Busque campo, porque la pensión es muy grande. Porque ahora soy amo y señor de este proyecto, no tengo que estar trabajando con Antonella. Sin Antonella, ¿puedes? Quiere vender la mitad de la pensión. No se preocupe, ¿quién va a comprar la mitad de una casa? Nadie va a comprar. ¿Tras de eso qué? ¿Vender la pensión? Esa alergia le dio después de usar esos productos tan raros. Eso es lo que nos pasa a las personas que somos muy refinadas. ¡Ve, luz! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.